¿Quieren más? Necesitamos toda su energía para la siguiente canción ¡Queremos que se dividan! ¡Salen exactamente lo que tienen que hacer! ¡Queremos que saquen toda la energía que tienen dentro! ¡A que dejen todo! ¡Vamos a ir, abrace! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Estoy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ir, abrace! ¡Vamos al turismo! ¡He puestado a mano a todos los países! ¡Muenta en la canción sobre siempre, siempre! El país trata de demostrar qué tan loco, qué tan psycho va a estar. Esta es la postura de Colombia. Queremos ver que esta es la norma psycho de toda su América. Sigue esta canción, se llama Psycho. Psycho, 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 Psycho. Psycho, 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 Psych ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!